Cuando ya no me quieras Que nada me interesa ni guardar el rencor Cuando ya no me quieras Háblame con franqueza Que nada me interesa ni guardar el rencor Solo, solo quiero decirte Que cuando tú te vayas no me verás jamás Solo, solo quiero decirte Que cuando tú te vayas no me verás jamás Porque no he de buscarte Aunque por ti me muera Si encuentras quien te quiera mejor olvídame Porque no he de buscarte Aunque por ti me muera Si encuentras quien te quiera mejor olvídame Discos, discos, ven Cuando ya no me quieras Romperé tu retrato Y los pedazos todos los echaría a volar Cuando ya no me quieras Háblame con franqueza Que nada me interesa ni guardar el rencor Solo, solo quiero decirte Que cuando tú te vayas no me verás jamás Solo, solo quiero decirte Que cuando tú te vayas no me verás jamás Porque no he de buscarte Aunque por ti me muera Si encuentras quien te quiera mejor olvídame Porque no he de buscarte Aunque por ti me muera Si encuentras quien te quiera mejor olvídame